Bienvenidos al módulo de formación y estandarización de pacientes simulados y de observadores. En esta unidad vamos a describir cómo se desarrolla el proceso de formación y de estandarización de los principales agentes participantes en las estaciones de una prueba ECOE. Por una parte los pacientes simulados y por otra los observadores y evaluadores. Pero antes de entrar en la materia en cuestión conviene repasar algunos conceptos básicos sobre las estaciones de una ECOE. Existen distintos tipos atendiendo a los recursos humanos, pero de una manera sencilla las podemos dividir en estaciones con actor y estaciones sin actor. Las estaciones con actor son aquellas en las que interviene un paciente simulado que representa un caso clínico interactuando con cada uno de los alumnos que participa en la prueba. Además en estas estaciones puede estar presente un observador o evaluador que es un médico que no interviene en el caso clínico y cuya misión es la de evaluar a todos los alumnos que pasen por esa estación durante la representación del caso clínico. Por su parte, las estaciones sin actor son aquellas que utilizan otros instrumentos de simulación diferentes como pueden ser maniquíes, instrumentación de laboratorio, modelos quirúrgicos, imágenes o sonidos para las pruebas diagnósticas, etc. Estas estaciones pueden requerir un observador o evaluador, principalmente si en la estación se evalúan habilidades técnicas mediante el uso de maniquíes o instrumentación, pero en otras ocasiones el observador podrá ser sustituido por una prueba de evaluación escrita que posteriormente será corregida por el responsable de la estación. En este último caso hablaríamos de una estación de silla o estación teórica. En esta imagen se representa una estación de actor. En ella podemos observar al actor simulando el caso clínico concreto, a la estudiante ejerciendo de médico y el observador que evalúa a la estudiante. Para que esta estación sea un instrumento de evaluación eficaz se requieren dos cosas. Por una parte un actor que sea capaz de realizar una buena representación, simulación, del caso clínico y que realice esa representación siempre de la misma manera para que todos los alumnos puedan ser evaluados de la misma manera. Para conseguir esta buena representación es necesario realizar la correcta selección de actores y además proporcionarles una adecuada formación. Para conseguir que todas las representaciones de un mismo actor y o de todos los actores que representan esa misma estación en las distintas ruedas de la ECOE es imprescindible realizar el proceso de estandarización. Por otra parte, en las estaciones de actor también sería necesario realizar un correcto entrenamiento de los observadores o evaluadores así como su correspondiente proceso de estandarización con el fin de evaluar siempre con unos mismos criterios. En ocasiones puede ocurrir que el evaluador sea el propio actor y en este caso sería María, Paciente e Instructor y por tanto requeriría realizar tanto los procesos que hemos mencionado para el actor como para el evaluador. De igual manera, las estaciones de maniquí o instrumentales, al necesitar de un evaluador o observador también requerirán estos procesos de entrenamiento y estandarización. Sin embargo, en las denominadas estaciones de silla serán mucho más fáciles de preparar ya que no requieren ninguno de esos procesos de estandarización. Aunque conviene aclarar que con frecuencia se incluyen estas estaciones en la ECOE pero estarían más próximos a otros instrumentos de evaluación asociados al segundo nivel de competencias de la pirámide de Miller que valoran el saber contextualizado y no el demostrar mediante simulación. Centrándonos en el proceso de preparación de actores recordemos que tenemos que seguir tres pasos En primer lugar, la selección de actores En segundo lugar, el entrenamiento y por último, la estandarización Estas tareas pueden tener diferentes responsables y maneras de realizarse por lo que en esta presentación hemos optado por presentar el modelo que hemos realizado en la ECOE de sexto curso de Medicina de la Universidad de Murcia entre los años 2013 y 2016, ambos incluidos. El proceso de selección de actores lo puede realizar tanto el equipo de coordinación como el responsable de la actuación concreta o los dos conjuntamente. Básicamente consta de dos pasos Un primer paso más institucional donde el equipo de coordinación convoca a todos los candidatos a pacientes estandarizados y les explica mediante una breve sesión que es una ECOE, cuál es su función, sus compromisos especialmente la doble confidencialidad y cuál será su reconocimiento por el proceso realizado. Al final de esta sección, los candidatos que deseen participar deberán firmar un consentimiento o compromiso. Después tendrá lugar el verdadero proceso de selección que consiste en una entrevista individual de cada candidato con el equipo de coordinación y con el responsable de la estación para asegurar que sus rasgos físicos son adecuados al caso que tiene que representar y comprobar asimismo que el resto de características necesarias para la interpretación se cumplen sobradamente. El siguiente proceso sería el de entrenamiento de todos los actores que van a participar en una misma estación de la ECOE. Este proceso es tarea del responsable de la estación y es la clave para obtener un paciente estandarizado que pueda considerarse un instrumento de evaluación fiable, preciso y válido. Recordemos que en el caso de que la estación carezca de evaluador y en su lugar tenga un paciente instructor además del entrenamiento de la interpretación deberemos entrenar también la evaluación que realice el actor. En este sentido y dado que los actores que participaban en nuestra ECOE realizan la evaluación de la competencia de habilidades de comunicación con el paciente las tres tareas que orientaron el proceso de entrenamiento de nuestros pacientes estandarizados fueron el entrenamiento de la interpretación en segundo lugar el entrenamiento de la evaluación y finalmente la estandarización de ambas de la interpretación y de la evaluación. El entrenamiento de la interpretación es un proceso que debe costar al menos de dos sesiones. En una primera sesión el responsable de la estación reunirá a todos los actores que participen en su estación para explicarles el caso clínico los detalles del guión en lo referente al texto cómo deben realizar la interpretación verbal y no verbal y cuál sería la caracterización adecuada para representar el caso. A continuación dejará un tiempo algunos días alguna semana para que los actores estudien el papel y preparen la caracterización. Posteriormente en una segunda sesión el responsable de la estación se volvería a reunir con los actores y realizaría el ensayo uno a uno con un consenso posterior entre todos ellos sobre la mejor manera de representar cada una de las partes del guión. Por su parte el entrenamiento de la evaluación se realizaría en una tercera sesión con los actores en la que el responsable de la estación les explicaría cada uno de los ítems del listado de evaluación los criterios para evaluar cada uno de ellos y el tiempo que dispondrán para realizar una correcta evaluación. Es importante que esta sesión se realice aparte de las sesiones de interpretación dada la trascendencia que tendrá la evaluación en la calificación del estudiante. Por último hay que comprobar que el actor interpreta y evalúa el caso adecuadamente y siempre de la misma manera y además exactamente igual que el resto de actores que participen en esa estación. Esto se realiza mediante el proceso de estandarización. Existen diferentes maneras de realizar la estandarización de actores pero en nuestro modelo hemos diseñado lo que llamamos una mini-ecoe inversa o contra-evaluación. Este modelo permite evaluar al actor con una evaluación sumativa que le otorga una calificación sobre su propia interpretación y su manera de evaluar al alumno y también le proporciona una evaluación formativa ya que al terminar se le proporciona un breve feedback sobre cómo ha realizado todo el proceso. La explicación detallada del proceso es más sencilla si se ve sobre el esquema del mismo. Básicamente consiste en hacer un simulacro de la estación para realizar una prueba piloto en presencia de jueces pero en este caso evaluamos a los actores no a los alumnos utilizando médicos simulados en un entorno clínico. Se utilizan entre dos y cinco médicos simulados como mínimo cada uno de ellos con diferentes papeles un papel o rol colaborador hostil tímido o pasivo o nervioso bloqueado que representarán los diferentes tipos de alumnos a los que se pueden enfrentar los actores el día de la ECOE. De este modo el primer médico simulado entra en la estación y durante diez minutos se comportará como un alumno realizando mientras el actor realiza la interpretación a continuación se dejará el tiempo estimulado para el cambio de estación dos minutos durante el cual el médico simulado saldrá de la estación y el actor realizará la evolución de la comunicación inmediatamente después entrará en la estación el siguiente médico simulado y repetirá la misma operación y así sucesivamente. Una vez hayan pasado por la estación todos los médicos simulados los jueces que generalmente son los coordinadores de la ECOE y el responsable de la estación elaborarán un informe de actitud para ese actor y para ese clínico concreto también de aptitud y no olvidemos proporcionar un feedback adecuado al actor. El modelo más sencillo que hemos utilizado constaba de dos médicos simulados y tres jueces y el tiempo estimado para estandarizar a cada actor fue de 30 minutos pero como cada estación normalmente lleva varios factores según el número de ruedas simultáneas que haya en la ECOE en nuestro caso fueran tres el tiempo estimado para estandarizar a todos los actores fue de unos 90 minutos aproximadamente. Una vez que hemos visto todo el proceso a realizar con los actores pasamos a describir el proceso que debemos realizar con los observadores o evaluadores de cada estación principalmente consta del entrenamiento de la evaluación y de la estandarización de esa evaluación realizada por cada uno de los evaluadores. El entrenamiento de la evaluación lo realiza el responsable de la estación quien explicará a los observadores el caso clínico cada uno de los ítems del listado evaluativo de todas las competencias excepto la comunicación que recordemos que la efectúa el actor así como los criterios para puntuar cada uno de esos ítems del listado. Por último se realizará dentro de esa misma sesión un breve ensayo de cumplimentación del listado evaluativo con los diferentes supuestos que puedan encontrarse los evaluadores con el fin de consensuar y unificar criterios para todos. La estandarización de observadores o evaluadores se realizará simultáneamente a la de actores y mientras se lleva a cabo la minicoe inversa los observadores evaluadores van evaluando individualmente a los supuestos alumnos o médicos simulados que pasan por la estación tal y como lo harán el día de la ecoe. Una vez hayan finalizado todas las interpretaciones y si haya realizado la estandarización del actor se procederá a la valoración de las evaluaciones realizadas por cada observador por parte de los jueces. Estos elaborarán un informe de aptitud para todos los evaluadores de cada estación y se les dará también un feedback grupal con el fin de consensuar las posibles divergencias que hayan podido detectarse entre los evaluadores. Como se observa en este esquema el proceso está integrado con el de la estandarización de actores pero con una diferencia fundamental el carácter colectivo ya que se pueden estandarizar todos los evaluadores durante la estandarización de un único actor por lo tanto el tiempo estimado para la estandarización de todos los evaluadores de todas las ruedas de una misma estación sería de 45 a 60 minutos aproximadamente. Para finalizar esta unidad recordar que todos estos procesos de selección y estandarización deben tener un cronograma claro que permita realizar las estandarizaciones lo suficientemente próximas a la realización de la prueba pero con el suficiente margen para que en casos de encontrarnos con una estación que no supere la estandarización podamos disponer de tiempo suficiente para mejorar el entrenamiento y repetir la estandarización. Y ya por último os damos las gracias y os dejamos una breve lista de bibliografía que deberíais consultar. Muchas gracias. Gracias.